Dios les bendiga hermanos, estamos en otro tutorial En esta ocasión quiero compartirles el tutorial de todo se lo debo a él Esta ha sido una petición hermanos y voy a tratar la manera de poder darle los acordes de la canción Yo lo voy a tocar en Do mayor Y la introducción solamente hace esto Mi despertar y mi atardecer Todo se lo debo a él Ok, entonces la introducción solo vamos a mantenernos en Do Y aquí vamos a ir haciendo Do Hacemos esta nota aquí Para hacer Fa mayor Apretamos esta nota que sería La Para hacer Sol mayor Después apretamos Sol Para hacer Fa Y caemos en Do mayor otra vez Veámoslo Hacemos Do Y ya caemos con el primer acorde que sería Do Mi con Sol Después hacemos La Pero vamos a hacer esta figura Sol Hacemos la figura Y caemos a Sol Y después hacemos Do mayor Siempre con el bajo de La Algo así Aquí 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 Después caemos a Re con Fa Do con Fa Hacemos Sol suspendido Después hacemos Sol mayor Volvemos a hacer lo mismo Mi con Sol La figura La figura Acá era Re con Fa Do con Fa Sol suspendido Después hacemos Re con Fa Mi con Do Fa mayor Y ya caemos al coro Veamos la primera parte Que dice Mi despertar Y mi atardecer Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Y si en mi vivir No existiera a Él No sé qué sería de mí Porque todo se lo debo a Él Y entonces ya los acordes del coro Serían Do mayor Mi con Sol Para caer a Fa Hacemos Mi con Sol otra vez Para hacer Re con Fa Do con Fa Si con Sol Ahora solo hacemos el bajo a Sol Volvemos a hacer Do Mi con Sol Hacemos Fa mayor Ahora hacemos Fa menor Ahora hacemos Sol con Fa Sol mayor ahora aquí Y terminamos en Do Que sería la parte del coro Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Mi vida, mi sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Ok Después para volver a repetirlo Solo hacemos este pequeño puente Que sería La con Fa Si con Sol Y volvemos a repetir otra vez El coro es como un pequeño puente Donde dice Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Ok Después sigue otra estrofa que serían los mismos acordes De la primera parte Los acordes de la primera parte que le di Si en mi aliento Dios no fuera el viento No podría vivir Y si en mi corazón No fuera Él del centro Habría un vacío en mí Y es que todo, todo, todo Se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Y ahí sigue el coro Después de repetir otra vez el coro Hace un solo Que son los mismos acordes del coro Aquí cambian ya los acordes Hay una parte que dice Mi, mi Dice Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Entonces solo en esa parte vamos a hacer Do Si con Sol Perdón Sería Do Hacemos un Si bemol con este acorde así La con Fa Sol sostenido con Fa menor Después hacemos Sol con Fa Sol mayor Y terminamos ya en Do Entonces voy a cantar la parte para que ustedes miren más o menos donde es Todo se lo debo a Él 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 Mi vida me sustento Mi fuerza, mi esperanza Todo se lo debo a Él Después se vuelve a repetir Todo se lo debo a Él Todo se lo debo a Él Viene la siguiente parte Mi casa, mi familia Y todas mis canciones Todo se lo debo a Él Así en el final Sería lo mismo de la introducción Ok hermanos Aquí está este tutorial Y que les sirva mucho Que el Señor les bendiga El Señor les bendiga Y que el Señor les bendiga